Son más de 600 páginas que contiene el cuadernillo de investigación sobre lo sucedido en la joyería Eurocronos. Luego de recolectar todos los datos, el Ministerio Público recién lo puso a disposición de la familia de Ana Lorena Torres, a pedido de ellos, para que puedan realizar una investigación paralela y así llegar a la verdad histórica de los hechos. Hay material fotográfico, en materia penal se llaman fojas de servicio, que permiten ver toda la parte documental, todas las pruebas iniciarias que hasta ahora se han recogido. Nosotros en el caso concreto de Ana Lorena, estamos revisando con mucha atención y contrastando estas informaciones con relación a varios petitorios que vamos a hacer al fiscal principal, que es el doctor José Parra, y al cuerpo de fiscales que se ha organizado alrededor de este caso. Estamos leyendo todo el informe, contrastando la información que hasta el momento se ha producido. En base a ello, vamos a solicitar y vamos a ofrecer ya oficialmente los nombres de nuestros peritos. Una vez que concurre este hecho, inmediatamente la fiscalía, como cabe en estos casos, tiene que aceptarlo y tenemos que manejar esto de forma transparente. Asimismo, el abogado de la familia informó que pedirán una ampliación completa del informe médico forense, ya que no les convence el resultado que indica que Lorena habría muerto por un shogipo volémico. Eso no satisface en absoluto y estoy seguro que un informe completo ya deben estar alistando porque lo hemos solicitado verbalmente, pero ahora lo vamos a hacer en forma escrita. Lo único que yo espero es que no nos cierren el camino para buscar la verdad. Nosotros vamos a hacer precisiones. Yo creo que hasta el lunes, hasta la próxima semana, ya vamos a tener algunas precisiones. Vamos a hacer inspecciones. Se van a realizar inspecciones oculares, inspecciones que se llaman inspecciones in situ en el lugar de los hechos. Vamos a ir armando este rompecabezas con el objeto de demostrar nuestra hipótesis. Usted sabe que hay dos hipótesis. Con respecto a lo anunciado por parte de los dueños de Eurocronos de cerrar la sucursal de la avenida Irala donde ocurrió la balacera, el abogado Ademar Suárez indicó que es una pena la clausura de sus puertas ya que esa empresa es un referente nacional muy importante, así como lo era Ana Lorena Torres.